A mi madrecita yo le canto Y así confesarle que la quiero tanto Tanto como quiero yo Que no muera nuestro amor tanto Madre de mi Dios Dulcísima madre que en el cielo estás Guárdame en tus brazos, guíame en mis pasos Y así caminar en paz por la senda de tu amor No me dejes nunca, te lo ruego, por favor Gracias por ser mi consuelo cuando todo es soledad Con el corazón te canto madre de bondad Gracias por ser la ternura cuando todo es soledad Con el corazón te canto madre Que en el cielo estás A mi madrecita, a mi madrecita yo le canto A mi madrecita, a mi madrecita, a mi madrecita yo le canto Gracias por ser mi consuelo cuando todo es soledad Seré siempre tu pequeño madre de bondad Gracias por ser la ternura cuando todo es tempestad Con el corazón te canto madre Que en el cielo estás En este día domingo sexto del tiempo de Pascua Ya entrando en esta realidad profunda del anuncio De no solo la ascensión de nuestro Señor Sino también del gozo maravilloso De la entrega del Espíritu Santo Hoy también cuando en mi país, aquí en Colombia Y en muchos otros países cercanos Celebramos el día de la madre Hoy una oración muy especial En este día Te invito a ti que me escuchas Para que hoy El centro también de nuestra oración Sea la gratitud a Dios por nuestra madre Y no importa si ya ha muerto Es nuestra madre Y está en la casa del Padre Pero es mi madre No puedo decir ya no está Si está Con nosotros y en la presencia del Padre Pero así como los que tenemos la dicha De tener a nuestra madre viva Pues también nos sigue acompañando Y yo sé que el día que mi madre muera Me seguirá acompañando Porque ese sentimiento de madre No se abandona Y porque sé que tengo una madre Y porque sé que tengo una madre Somos cristianos católicos Que creemos en la resurrección Y es lo que hemos estado celebrando Durante toda esta Pascua Esa resurrección Esa resurrección Ese gozo Esa alegría Y entonces Qué bueno hoy Que como cristianos recordemos eso Por mi madre La que ya está en el cielo Gracias Señor Porque no hay sufrimiento No hay dolor No hay pena Y sé que mi madre descansa Está ante ti Y se convierta en intercesora Por quienes tenemos a nuestra madre Todavía viva Hoy es el día muy importante De pedir perdón De dar perdón Pero también el momento Y le pedimos al Señor Que nos ayude a renovar el amor A nuestra madre A cambiar esas actitudes Que a veces no son buenas Que incluso Me dé a mí la gracia De poder entender Que mi madre envejece Que a veces puede perder la lucidez Tal vez lo más triste Y por eso hoy quiero orar Porque de pronto Hay muchas familias Que están acompañando Al cuidado de la madre Pero Una madre que Ya no sabe Quienes somos nosotros Con estas enfermedades Donde se pierde Hasta la memoria Todo También hay que entender Que nuestras madrecitas Han pasado Por una época Muy distinta A nuestras madres Que están ahora Les tocó Una época Muy diferente A la nuestra Muchas han pasado Por muchas pruebas Muchos dolores Muchos sufrimientos Una niñez Una infancia Muy difícil Otras podemos decir Que les ha tocado Esta vida Este momento Y todo esto Nos debe ayudar A entender Un poco Por qué ciertas actitudes De nuestra madre Pero que eso No nos haga perder El amor El tiempo De familia Que sea el tiempo Para estar todos Unidos Para poder compartir Al lado de ella Los que tenemos La dicha De tenerla viva Poder compartir Por eso Hoy te pido A ti Que en toda Esta oración La dediquemos Un momento A nuestra madre Te pido A ti Que pongas Ahí en el chat De la oración Por tu madrecita Querida Quiero agradecer También a todos Los que hace Ocho días Se unieron En oración Con nosotros Recordándonos Los lugares A los países A esa Hoy oramos También por nuestra Amada patria Que se convierte También en nuestra Casa En nuestra Familia Gracias Y como lo manifesté En el chat Tratando de contestar A todos Los que nos Reportaban La sintonía Desde los distintos Lugares del mundo Dios les bendiga Gracias Porque Podemos decir Que en todas Partes del mundo Increíble Pero es verdad Que nos siguen Y que hacen Esta oración Con nosotros Vamos entonces A orar Por nuestra Madre Y hoy no quiero Decir más Sino invitarte A ti Que oremos Haz tú Una oración Por tu madre Hoy por tu Madrecita linda En este sexto Domingo Cuando el Señor Nos va a decir Y nos va A anunciar El don Del Espíritu Santo El don De la verdad Dirá El Espíritu Santo Mostrará la verdad Y no lo puede Y no lo puede Recibir el mundo Porque el mundo No conoce La verdad Dice el Señor ¿Quién es la verdad? Jesucristo Solo tú y yo Que hemos caminado Profundamente Con el Señor Vamos entrando En esa dinámica De entenderlo Y de verlo Como el Señor De la vida Verá en Jesús A Dios salvador Con nosotros Y esto Si que es importante Pero hoy Nuestra oración Por las madres En el nombre Del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase Señor Tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes Caer en la tentación Y líbranos del mal Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo Y de la tierra Creo en Jesucristo Su único Hijo Nuestro Señor Que fue concebido Por obra y gracia Del Espíritu Santo Nació de Santa María La Virgen Padeció a cual poder De Poncio Pilato Fue crucificado Muerto y sepultado Descendió a los infiernos Al tercer día Resucitó de entre los muertos Subió a los cielos Y está sentado A la derecha De Dios Padre Todopoderoso Creo que desde allí Ha de venir a juzgar A vivos y muertos Creo en el Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La comunión de los santos El perdón de los pecados La resurrección de la carne Y la vida eterna Amén Padre eterno Te ofrezco el cuerpo La sangre El alma Y la divinidad De tu amadísimo Hijo Nuestro Señor Jesucristo Para el perdón De nuestros pecados Y los del mundo entero Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para el perdón de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para el perdón de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para el perdón de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. De misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión De misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión De misericordia de nosotros y del mundo entero Padre eterno te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad De tu amadísimo Hijo nuestro Señor Jesucristo Para el perdón de nuestros pecados y los del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal. Ten piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal. Ten piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal. Ten piedad de nosotros y del mundo entero. Oh sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús como una fuente de misericordia para nosotros. En ti confío. Gracias a ti por la oración, gracias por acompañarme a estar hoy aquí delante del Señor deteniendo el tiempo para que se haga presente el Señor de la eternidad. Gracias por elevar esa oración hoy, por tu madrecita. Gracias por recordarle, por ponerla hoy delante del Señor. También gracias a todos los que nos han reportado la sintonía desde los distintos lugares del mundo. Dios les bendiga, bendiga a sus países, bendiga a sus familias. Gracias a todos ustedes, los que de una u otra manera se han unido al canal, en especial también a aquellos que lo hacen a través de su contribución económica. Recuerden también que las personas que deseen las intenciones para la celebración de la Eucaristía a través del Neki o del WhatsApp se pueden vincular y así sacar las intenciones. Entonces, cuando presentamos la Eucaristía, cuando celebramos la Eucaristía, también lo pueden hacer para este acompañamiento, para esa asesoría, para esa compañía. De pronto, si algún día alguien, así sea de otro lugar, por videollamada o algo, quiere dialogar con uno de nosotros, los que hacemos parte de los medios de comunicación lo pueden hacer, lo solicitan a través del WhatsApp. A todos ustedes, Dios les bendiga, que el Señor y la Virgen acompañen nuestra historia y nuestra vida, que el Señor y nuestra Madre María hoy miren a nuestras madres y las bendigan, las guarden y protejan. Que María, que María se refleje en la vida de nuestras madres y las que están vivas, que nuestro Señor Jesucristo, con la gloria de la resurrección, llegue y manifieste ese amor a nuestras madres que han partido a la casa del Padre. Que en todas ellas tu amor, Señor, se derrame, tu misericordia nos acompañe, y que a todos, Señor, nos guardes en tu nombre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Una feliz tarde y feliz día en el Señor, feliz día de la Madre. Tú eres toda hermosa, oh madre del Señor, tú eres de Dios gloria, la obra de su amor, oh rosa sin espinas, oh vaso de elección, de ti nació la vida, por ti nos vino Dios. Sellada, fuente pura, de gracia y de piedad, bendita cual ninguna, sin culpa original, María, María. Pureza inmaculada, espejo del Señor, oh fuente de la gracia, unida al Redentor, belleza sin mancilla, encanto virginal. Tú eres la alegría, tú eres la alegría, la gloria del mortal, sellada, fuente pura, de gracia y de piedad, bendita cual ninguna, sin culpa original. Oh vara florecida, oh vara florecida, del tronco de Jesús, en gracia concebida, oh gloria de Israel. Dichosa cual ninguna, los pueblos te dirán, tú fuiste del Dios vivo, la aurora celestial. María, 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 María. María, María, María.